Con mariachi y la presencia de todo su equipo, el foro Shakespeare cerró sus puertas exactamente a la medianoche del domingo, poniendo punto final a un espacio cultural que nació hace 35 años. Igual se siente pena, se siente tristeza, es un espacio que he querido mucho, que ha significado mucho cariño, mucho aprendizaje, mucha entrega, mucho cariño y pues creo que habrá que adaptarse y que buscar otros espacios. Al terminar la función de la obra El Bien del País, todos los asistentes del recinto ubicado en la calle de Zamora 7 en La Condesa, salieron a la calle para despedirse del lugar lleno de historia y cariño. Itari Marta y Bruno Vichir, directores del espacio teatral, dieron la bienvenida a los presentes y juntos hicieron la cuenta regresiva. Desde el segundo 43, las personas que guardaron cariño a este teatro, empezaron a gritar el tiempo que faltaba para decirle adiós al emblemático punto de reunión. En este momento tan histórico en todos sentidos, se lamenta mucho el cierre de un teatro, nunca es grato y por otro lado se agradece el enorme fortalecimiento que se recibe de toda la comunidad teatral. El foro que cerró sus puertas este 30 de septiembre será reemplazado por un complejo habitacional. hoy cerramos el foro que acabamos de presenciar, importante para nosotros que dice, mientras haya vida, haya esperanza. de donde no tenemos idea, trabajamos todos los días, estamos trabajando en el CS2, estamos trabajando en el teatro penitenciario y vamos a seguir trabajando. con información de Armando Pereda e imágenes de Alejandra Rodríguez y Armando Pereda, Notimex.